8 de julio de 2022, soy Paloma Barreto y sean bienvenidos a una nueva jornada informativa de JN Noticias, hoy acompañada de Jairo Cordoba. Jairo, ¿cómo estás? Muy bien, hoy les vamos a brindar las principales informaciones electorales, pero antes vamos con nuestros titulares. Jurado Nacional de Elecciones fortaleció capacidades de 41 líderes y liderazas LGTBI para su efectiva inserción política y social. Listas de candidatos deben estar integradas por al menos 20% de jóvenes. Conozca el estado de las listas de candidatos y candidatas para el Gobierno Regional de la Libertad. El Jurado Nacional de Elecciones combate la desinformación en el marco de las elecciones regionales y municipales 2022. A continuación, los detalles. En el marco de las elecciones regionales y municipales 2022, el Comité Técnico de Fact-Checking del JNE continúa con sus labores informativas. El objetivo, combatir de manera frontal las noticias falsas o fake news que se generan durante un proceso democrático eleccionario. En estos meses han surgido otros temas que, a pesar de que también han sido aclarados, siguen siendo usados en las redes sociales para atacar al Jurado Nacional de Elecciones. En realidad, la desinformación no es exclusiva de los medios digitales, a pesar de que abunda y generalmente, generalmente, digo, se tiene, digamos, empiezan ahí, ¿no? Empiezan en las redes sociales, empiezan con algún video, con alguna publicación y en algunos casos llegan a saltar hasta los medios de comunicación. Es importante mencionar que el Comité Técnico de Fact-Checking está compuesto no solo por comunicadores. También participan abogados expertos en temas electorales y representantes de las diferentes direcciones de la institución comicial. Yo creo que somos un equipo en el que todos tienen el conocimiento del área que maneja, ¿no? Yo soy la coordinadora y soy periodista dedicada a la verificación y al fact-checking, pero en este comité tenemos personal especializado del Gabinete de Asesores, de Fiscalización, del Registro de Organizaciones Políticas, de la Dirección de Educación. Es decir, hay profesionales que pueden resolver las consultas que nosotros les traslademos. Marían Jauregui, coordinadora del Comité Técnico de Fact-Checking, indicó que el equipo realiza diversas verificaciones de la información para corroborar los datos y así enfrentarse a la desinformación que inicia normalmente en el mundo digital. A veces hay funcionarios, otros funcionarios de la institución que también han aportado con información para finalmente hacer una verificación correcta. El principal motivo y motor del Comité Técnico de Fact-Checking es entregar hechos confirmados a la ciudadanía para que puedan tomar buenas decisiones. Vamos con nuestro compañero Jairo para que revisemos juntos cuáles son las características de los votantes que se encuentran en el padrón electoral para elecciones regionales y municipales dos mil veintidós. Así es, Paloma, las características de los electores, de los sufragistas, de los votantes que han sido convocados justamente para este proceso de elecciones regionales y municipales dos mil veintidós. La primera información importante que tenemos corresponde a los departamentos con más electores jóvenes. Se considera elector joven desde los dieciocho hasta los veintinueve años de edad y son Lima, La Libertad y Cajamarca. Estas son las tres regiones y o departamentos que tienen o que concentran la mayor cantidad de votantes jóvenes. Asimismo, los distritos de Lima metropolitana con mayor número de electores de más de setenta años de edad. Se trata de San Juan de Lurigancho, uno de los distritos más importantes en términos de población a nivel nacional. Así también San Martín de Porres, Santiago de Surco y Comas, el distrito popular de Comas. Estos son los cuatro distritos que tiene Lima metropolitana con el mayor número de electores de más de setenta años. Esta es la información que tenemos respecto al padrón electoral aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones, Paloma. Y un dato importante también de este padrón electoral es que el grueso de la población es joven, es decir, está entre los dieciocho y veintinueve años de edad. Estamos hablando de un poco menos del treinta por ciento, pero es la población más grande, el grupo de electores más grande en nuestro país. Y precisamente vamos a hablar de ellos porque existe la cuota joven. ¿Qué pasa si una organización política presenta una lista y no cumple con el veinte por ciento de candidatos o candidatas en su lista? Pues esta lista se declara improcedente. Pero veamos más detalles. Las listas de candidatos presentadas por las organizaciones políticas deben contener no menos del veinte por ciento de postulantes jóvenes para lograr su inscripción y participar en las elecciones regionales y municipales. Así lo recordó el Jurado Nacional de Elecciones, por ello los jurados electorales especiales tienen la competencia para calificar si tales nóminas de candidatos a consejeros y regidores cumplieron con dicho porcentaje mínimo de ciudadanos entre dieciocho y veintinueve años computados hasta la fecha límite de presentación de solicitud de inscripción. Recordemos que el JN precisó que el incumplimiento de esta y otras cuotas electorales implica el rechazo de la lista sin posibilidad de subsanación. Por su parte, Alejandra Dinegro, exsecretaria nacional de Juventud del Senaju, destacó la importancia de que los jóvenes sean tomados en cuenta en los comicios en marcha. La cuota joven puede garantizar cierta participación de jóvenes, pero no necesariamente eso se traduce en que el voto del electorado va a estar orientado a jóvenes. Entonces aquí, de hecho, hay un trabajo interno que las organizaciones políticas tienen que hacer. Y en segundo lugar, para el electorado, la juventud ha estado todavía asociada a algunos estigmas con relación a la falta de experiencia, ¿no? Que un cargo, digamos, de representación podría, de alguna otra manera, demandar en cuanto al desarrollo de funciones. Yo creo que esa es la primera brecha o barrera que los jóvenes que postulan enfrentan de cara a su electorado. Porque están asociados a la falta de experiencia, no solamente política, sino a la falta de experiencia en términos de gestión pública. Esa es una barrera que nosotros hemos detectado. Cabe destacar que según el padrón electoral elaborado por el RANIEC y aprobado por el JNE, se desprende que 578.856 electores corresponden a jóvenes que están cumpliendo 18 años desde la fecha que cerró el padrón. Es decir, el 2 de octubre de 2021 hasta el 2 de octubre de este año. De este total, 294.180 son hombres y 284.676 son mujeres. En general, 867.808 jóvenes votarán por primera vez en las elecciones del 2 de octubre, eligiendo a sus autoridades distritales, provinciales y regionales. De la misma forma, se espera que sean representados de manera activa en las listas de las agrupaciones políticas en contienda. Y en este contexto de las cuotas electorales, ¿cuál es la importancia de la cuota indígena justamente para las elecciones regionales y municipales 2022? Conozca los detalles. En el Perú se implementó en el 2002 la cuota indígena, ello para promover la participación política de los pueblos originarios en los asuntos públicos, a través de candidaturas a cargos de elección popular. Tania Pariona, representante del Centro de Culturas Indígenas del Perú, destaca la importancia de respetar la cuota en el proceso electoral próximo. Se contempla en la ley electoral para gobiernos regionales, en donde se hace precisión de un 15% de representantes de comunidades nativas y pueblos originarios que deben conformar las listas electorales para gobierno regional y local. Ahora bien, si nosotros vamos a hacer una evaluación de su implementación, lo que vamos a encontrar son varios vacíos. Por un lado, en la misma precisión de la ley, es decir, el 15% de las listas electorales, pero por otro lado responden a factores que tienen que ver con la manera como se desempeñan los partidos políticos, tiene que ver con las discriminaciones múltiples que hay hacia los pueblos originarios, especialmente hacia las mujeres y jóvenes. Cabe destacar que el 26% de la población peruana se autoidentifica como parte de alguno de los 55 pueblos indígenas u originarios que existen en el país, y muchos de ellos desconocen de los derechos de participación de los que gozan, por ello la importancia del cumplimiento de dicha cuota. Periona reflexiona además sobre la necesidad de promover el cumplimiento de la cuota indígena en las organizaciones políticas para los comicios regionales y municipales. La aplicación de la cuota termina siendo solamente un cumplimiento administrativo de parte de los partidos políticos. No se concibe como actores políticos a los sujetos, en este caso a las y los jóvenes, a las mujeres, y también a los hombres políticos, candidatos que van a postular para cargos de elección popular. De la experiencia de las campañas políticas en donde han participado jóvenes, que es lo que yo he podido mapear, por ejemplo, en Ayacucho, con un grupo bastante pequeño, pero creo que el mensaje es potente, y traen varios puntos de discusión, tienen que ver con estas barreras que obstaculizan el ejercicio de los derechos políticos, y como decía, hay una débil democracia interna al interior de los partidos políticos. La cuota indígena entonces se presenta como una oportunidad para que en estas listas de candidatos para las elecciones subnacionales se logre la participación política de todos los peruanos. El Jurado Nacional de Elecciones, a través de su Escuela de Formación Política Empodera, fortaleció las capacidades de 41 líderes y lideresas LGTBI. El Jurado Nacional de Elecciones, a través de la Escuela de Formación Política LGTBI Empodera 2022, fortaleció las capacidades teóricas y prácticas de 41 líderes y lideresas de diversos departamentos del país, para su efectiva inserción en los asuntos políticos y sociales del país, en el contexto de las elecciones regionales y municipales 2022. Para el Jurado sigue siendo una apuesta también, por seguir garantizando los derechos políticos de la ciudadanía y en particular también de ustedes, en este momento también en el que ya estamos en medio de un proceso electoral. Los líderes y lideresas LGTBI que participaron de esta escuela provinieron de Lima, Arequipa, Cusco, Puno, Ica, Junín, Ucayali, San Martín, Madre de Dios, Loreto, Amazonas, Piura, La Libertad y Lambayeca. Los ejes temáticos fueron democracia, derechos humanos, legislación electoral, regional y municipal, reformas electorales, seguridad preventiva ante el acoso político y vulneración de derechos, incidencia política, planificación de estrategia electoral, vocería pública y comunicación política. La escuela, cuya clausura será este sábado 9 de 3 a 5 de la tarde, tuvo una duración de 45 horas académicas y se realizó en la modalidad mixta. La Escuela de Formación Política LGTBI Empodera 2022 fue organizada por el JNE a través del Programa para la Igualdad Política de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadano, así como PROMSEX y LGTBI Victory Institute, con el apoyo de la Unión Europea e IVOS. Y presten mucha atención porque los candidatos que entreguen dádivas podrían ser excluidos del proceso de elecciones regionales y municipales 2022. Los candidatos que en campaña electoral entreguen dádivas como dinero, alimentos, medicina, agua, materiales de construcción u otros objetos de naturaleza económica serán sancionados e incluso los pueden llevar hasta la exclusión de las elecciones regionales y municipales de este año, así lo recuerda el Jurado Nacional de Elecciones. Cabe recordar que dicha sanción se desprende del Reglamento para la Fiscalización y Procedimiento Sancionador sobre la Conducta Prohibida en Propaganda Electoral y además la exclusión es la máxima sanción a la cual se llega de manera gradual, ya que en la norma reglamentaria se establece que el Jurado Electoral Especial correspondiente inicia de oficio o ante una denuncia, la investigación del caso y de determinar una infracción impone una multa equivalente a 30 UITs que equivale a 138 mil soles. Posterior a ello, si el candidato infractor reincide en la conducta infractora, se aplica la sanción de exclusión de la lista de candidatos a los comicios del próximo 2 de octubre. El reglamento también indica que la máxima sanción puede aplicarse de manera directa, cuando el Jurado Electoral Especial determina que las dádivas entregadas superan las dos UITs, es decir, 9.200 soles, y se corre el traslado al Ministerio Público para que obre conforme a sus competencias, aunque existen también excepciones en la prohibición como la entrega de bienes para algún consumo individual e inmediato con ocasión de algún desarrollo de un evento proselitista gratuito o la entrega de artículos publicitarios considerados como propaganda, siempre y cuando no se supere el 0.3% de la UIT, es decir, 13 soles con 80, por cada bien entregado. Cabe destacar que lo resuelto por los jurados electorales especiales puede ser apelado al Pleno del JNE, resolviendo en última y definitiva instancia. La exclusión de candidatos de los comicios solo puede ocurrir hasta 30 días antes del 2 de octubre, según lo que establece la Ley de Organizaciones Políticas. Para los comicios, el 2 de octubre, la Oficina Nacional de Procedos Electorales ha establecido que aparezca la fotografía de cada uno de los candidatos a gobernador regional en la cédula de sufragio. Las cédulas de sufragio para la elección del gobernador y vicegobernador regional incluirán la fotografía de los candidatos a gobernador regional. Según los diseños definitivos de las cédulas de sufragio aprobados por la OMP, esto convirá al proceso de elecciones de octubre. La cédula de sufragio regional se encuentra dividida en dos cuerpos, el primero de los cuales será para elegir al gobernador y vicegobernador regional, y el segundo para elegir al consejero regional. Para elegir al gobernador y vicegobernador, el elector deberá marcar con una cruz o un aspa dentro del recuadro de la fotografía o el símbolo de su preferencia. A su vez, para elegir al consejero regional, deberá marcar con una cruz o un aspa dentro del recuadro de símbolo de su preferencia. En cambio, para elegir autoridades municipales, aparecerá en las cédulas los nombres y los símbolos de las organizaciones políticas. Para esta elección, el elector deberá marcar con una cruz o un aspa dentro del recuadro del símbolo de su preferencia. Cabe destacar que en todos los bocetos presentados se pueden apreciar instrucciones para los electores en la parte superior, así como espacios para la firma obligatoria del presidente de mesa y la firma opcional de los personeros. Y como en cada edición de JN Noticias, revisamos las listas de candidatos y candidatas para el gobierno regional de un departamento. Veamos de qué gobierno regional han preparado el día de hoy. Jairo. Así es, Paloma. En esta oportunidad tenemos la información para el gobierno regional de la libertad. Y tenemos ya en pantalla la primera lámina. Esto es el estado de lista de candidatos y candidatas justamente para el gobierno regional de la libertad, como lo mencionamos. En esta lámina observamos a la agrupación Trabajo Más Trabajo con Elías Rodríguez Zabaleta, quien ha sido admitido. Así como Súmate con Marino Lavado Valdivia, quien también ha sido admitido. En la siguiente lámina tenemos a Mariano Yupanqui Miñano, de Nueva Libertad. Ha sido recibido su estado de lista. O sea, el estado de lista ha sido recibido. Así como Alfonso Ibáñez Carranza, de Acción Popular, y Miguel Vivanco Reyes, de Fuerza Popular. El estado es recibido. En la siguiente lámina tenemos a José Cepeda Ruiz, con Renovación Popular, también recibido. A Homero Benjamín Burgos Oliveros, con Avanza País, partido de integración social, también recibido. Asimismo, también tenemos en el estado inadmisible a César Acuña Peralta, por Alianza para el Progreso. Así como Mónica Sánchez Minchola, del Movimiento Regional Fortaleza Perú. También tenemos a Adolfo Valverde Calipuy, del Partido Político Nacional Perú Libre. Y a Johanna Lozada Balwin, del Partido Democrático Somos Perú. Este listado es inadmisible hasta el momento. El estado de la lista es inadmisible. Esta es la información que tenemos respecto al gobierno de la libertad, Paloma. Así es, Jairon. Es importante precisar que estas listas que han sido declaradas inadmisibles todavía tienen el plazo de dos días para subsanar las observaciones que haya realizado el jurado electoral especial que corresponda. Jairon, ¿qué te parece si vamos a una pausa? Claro que sí. Música 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 Es momento de nuestra entrevista a cargo de Paloma Barreto. Adelante. Bien, hoy vamos a conversar sobre la campaña Construyamos Juntos los Compromisos del Pacto Ético-Electoral. Nuestro invitado es el señor Iván Lanegra. Él es el secretario general de la Asociación Civil Transparencia. ¿Cómo está, señor Iván? Bienvenido. ¿Cómo está? Gracias por la invitación. A usted las gracias por acompañarnos. Cuéntenos, por favor, en qué consiste esta campaña. Como ustedes saben, el Jurado Nacional de Elecciones hace muchos años viene promoviendo la firma antes de las elecciones de un compromiso que se llama el Pacto Ético-Electoral. Y a través de él, los partidos políticos y sus candidatos y candidatas se comprometen a asumir un conjunto de estándares mínimos de buen comportamiento electoral, es decir, de un buen desempeño en campaña. Por ejemplo, haciendo una propaganda orientada a los temas de fondo, a lo programático, dejando de lado los insultos, dejando de lado los actos discriminatorios, desde luego, condenando acciones como, por ejemplo, el acoso político, entre otro tipo de conductas. Y de esa manera se busca tener una campaña electoral de mejor calidad en beneficio de la ciudadanía. En esta ocasión, el jurado, con el apoyo de IEA Internacional y de Transparencia, está promoviendo que los ciudadanos, las ciudadanas puedan colaborar en este proceso, estableciendo desde su punto de vista posibilidades de mejora, posibilidades de estándares mejorados que pudieran servir para este próximo Pacto Ético-Electoral. Claro, señor, ¿es la primera vez que los ciudadanos van a poder participar de esta manera? Sí, es la primera vez, es decir, antes ocurría que el jurado pedía su opinión a determinados actores, incluyendo los partidos políticos, desde luego. Pero es la primera vez en la cual se hace una consulta abierta. Lo tanto, eso sin duda es un hecho novedoso y muy importante. ¿Sobre qué aspectos se pueden realizar estas propuestas? Por ejemplo, como estaba comentando, ya el Pacto tiene un conjunto de estándares que vienen de muchos años atrás, estándares que en muchos casos ya son legales, es decir, han sido recogidos por legislación actualmente en vigencia. Quizá hace algunos años esas mismas reglas todavía eran simplemente éticas, pero por el paso del tiempo ya se han convertido en normas. Entonces, esos estándares tienen que estar. Por eso no pueden cambiarse. Pero además, lo interesante del pacto es que proponen continuamente nuevas reglas. Y entonces ahí hay un campo bien interesante para que los ciudadanos puedan, por ejemplo, plantear lo que esperarían ellos de un buen desempeño de sus cadenas de campaña. Por ejemplo, todo el tema del comportamiento en las redes sociales, todo el tema ligado a cómo deberían dirigirse los ciudadanos en estos espacios que son privados, como el WhatsApp, el Telegram y demás que se usan hoy en día para la publicidad, para la propaganda electoral. Bueno, cómo es que se debería conducir un candidato responsable en estos espacios. Entonces, hay un campo bien interesante, nuevo, que puede ser aprovechado por los ciudadanos para promover mejoras a este pacto ético electoral. Claro, qué importante es que los ciudadanos también se involucren construyendo estos compromisos. Pero aún más importante, señor Iván, será que las organizaciones políticas cumplan con estos puntos en los cuales se van a comprometer. ¿Cómo se podría hacer para que al final cumplan con cada uno de los compromisos del pacto ético electoral? Como estaba comentando, algunos de esos compromisos ya son normas y, por lo tanto, pueden ser fiscalizables. Por ejemplo, por las elecciones o por la ONPE. O incluso, cuando ya estamos hablando de comisión de delitos, el Ministerio Público tiene también un rol. Sin embargo, hay otras reglas que tienen más bien solamente un componente ético. Pero también tenemos el Tribunal de Honor del Pacto Ético, que también cumple un rol muy importante visibilizando los incumplimientos que puedan tener los partidos a estas reglas. No obstante, lo que usted señala es cierto. Lamentablemente, incluso en el caso de las obligaciones ya legales, muchos partidos y candidatos no cumplen con estas reglas. Solamente por dar un ejemplo, las normas sobre financiamiento político establecen la obligación de dar cuenta del financiamiento que se recibe. Y hay muchos que siguen omisos de la elección del 2018. Es decir, ha transcurrido todo un periodo de gobierno regional y municipal y todavía quedan muchos candidatos del anterior proceso que no han cumplido con su obligación. Entonces, la ciudadanía involucrada en este proceso puede ayudar a generar más presión para que partidos y postulantes cumplan con sus obligaciones legales y éticas. En anteriores procesos electorales, señor Iván, ¿cómo se ha visto la participación de las organizaciones políticas y básicamente el cumplimiento de estos compromisos? Algunas de ellas han hecho un esfuerzo, sin duda, de ir cumpliendo estas reglas, que como digo, son normas básicas, no son niveles, digamos, incumplibles. Son más bien reglas que deberían ser de fácil cumplimiento. Algunos hacen el esfuerzo, desde luego, de cumplir, pero hay otros que por diversas razones no lo hacen. Una de las explicaciones de ello es que muchos partidos tienen militantes que son muy recientes, que a veces se inscriben a última hora dentro del plazo límite que hay para poder agregar nuevos militantes a los partidos. Entonces, no tienen mucho control sobre ellos, no hay una disciplina partidaria, no existen mecanismos internos de sanción, por ejemplo, efectivos. Entonces, mucha gente, que además es nueva en política, comete un conjunto de faltas y eso, desde luego, genera un problema. Por otro lado, también algunos partidos, lamentablemente, aprovechan zonas grises de las normas para hacer acciones que, desde el punto de vista ético, no son aceptables. Entonces, estos tipos de comportamientos en los que esperamos se siga reduciendo conforme la ciudadanía tenga un mayor conocimiento de estas reglas y también presione más por su aplicación efectiva. Una característica que también hemos visto en años anteriores es que algunas organizaciones políticas, muy pocas, se niegan a firmar los compromisos del pacto ético electoral, a participar de esta actividad organizada por el Jurado Nacional de Elecciones. En ese sentido, ¿cómo los ciudadanos tienen que tomar esta decisión de algunas organizaciones políticas? ¿Cuál es el mensaje, finalmente, que le brindan a sus electores? Bueno, efectivamente, hay algunos de esos casos, por oportunas, son muy pocos y se dan algunas excusas para justificar esa decisión. Pero muchos de esos partidos que no han firmado el pacto terminan no siendo ni siquiera electos a uno de sus candidatos. Entonces, sí tiene eventualmente un costo, ¿no? Porque los ciudadanos sí toman en cuenta que quien está postulando es una persona que, dice, va a cumplir con sus responsabilidades ciudadanas. Y si desde un inicio esta persona que postula a un puesto público se niega a aceptar los mínimos estándares de buen comportamiento, difícilmente uno puede confiar de que esa misma persona va a cumplir de una manera adecuada las responsabilidades públicas para las cuales se está postulando. Entonces, sí hay una consecuencia política si es que se hace visible esa falta de compromiso con estos estándares. En todo caso, será un criterio que nosotros, los electores, tengamos que tomar antes de emitir nuestro voto. Brevemente, por favor, señor Iván, la invitación para que los ciudadanos participen de esta campaña. Pues los invito a ustedes, ciudadanos, ciudadanas, a que contribuyan a este proceso de mejor campañas para el país y el instrumento del pacto ético electoral es una manera de hacerlo. Así que, por favor, todos sus comentarios son bienvenidos a través de las vías que el Programa Nacional de Elecciones está abierto para ello. Por favor, tienen estos días para poder finalmente enviarnos todas sus propuestas que sin duda serán bien recibidas por todos los participantes de este proceso. Bien, listo. Muchas gracias, señor Iván. Hasta una próxima oportunidad. A ustedes, hasta pronto. Gracias, señor Iván. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Volvemos. En el marco de las elecciones regionales y municipales, el urbanista Ortiz de Ceballos señala Lima crece mal y es un reto para una futura autoridad. Veamos los detalles. Lima crece mal, expresó el urbanista Augusto Ortiz de Ceballos y lo comparó con una ciudad dormitorio, presentando así el panorama para la futura autoridad de la capital limeña. Sin predicción, no se sabe qué va a pasar, cada día crece en un sentido o en el otro. Crece como periferias de muy pocas centralidades, ¿no? Hay muy pocos espacios que tienen dinámicas complementarias. Y eso se llama en otras partes ciudad dormitorio, que la gente duerme, pero se tiene que mover el día entero para ir y para volver. Las horas hombres que perdemos todos los días es salvaje, ¿no? Somos 11 millones de personas que estamos en la combi, que estamos en el metropolitano, que estamos en el tren, así nos está en nuestra ruta, simplemente porque no se tiene cerca lo que se necesita, ¿no? Asimismo, Ortiz de Ceballos señaló la falta de voluntad política en la actualidad. Falta de voluntad política, sobra afán de protagonismo. Nuestros candidatos y nuestras autoridades suelen creer que las obras públicas son sus autorretratos, son caudillistas, quieren que la gente se acuerde, este hizo eso, y quieren la foto rápida, ¿no? Y no afrontar temas de largo aliento, ¿no? En esa línea, el déficit de espacios públicos y las posibilidades urbanísticas de la capital se presentan como lo principal para colocar en la agenda y resolverlo. Lo que necesita es decisión política, ¿no es cierto? Y que los alcaldes de Lima se den cuenta que son gobernadores, porque la Municipalidad de Lima es a la vez una región, o sea, tendría cómo manejar competencias regionales, transporte, servicios, empleo, salud, educación. Lo elude, ¿no es cierto? Entonces tenemos una alcaldía que solo se preocupa de los municipales, cuando es también región. Finalmente destacó el gran reto que sumirá a la persona que tome las riendas de la ciudad que supera los 10 millones de habitantes. Y por lo tanto necesitamos que los candidatos nos expliquen qué proponen, pero esto no es un tema de cualquier proyecto, de cualquier parte, es un tema de reestructurar una metrópoli de las 20 más grandes del planeta, ¿no? Y que simplemente atomizada y mal manejada la padecemos en vez de aprovecharla como espacio de oportunidades. Queda claro entonces que entre los candidatos que postulan para la alcaldía de Lima debe estar dentro de su plan de gobierno las mejoras para el crecimiento de la ciudad. Las agencias y fondos y programas del Sistema de las Naciones Unidas del Perú expresan su preocupación sobre el retroceso que implicaría la transformación institucional del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en el Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables. Y respaldan la posición de las aclaraciones de la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de no cambiar la actual denominación de este ministerio. Además destacan que la necesidad de atender aspectos relacionados a la familia está cubierta por el Ministerio de la Mujer, ya que sus servicios no son excluyentes, señalan, y aborda a las personas integrantes del grupo familiar que justamente sufren violencia, protegiendo y fortaleciendo así a las familias. Finalmente, a través de este pronunciamiento, las Naciones Unidas reiteran su compromiso y disposición para apoyar a las instituciones del Estado peruano en sus esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres y propiciar una sociedad más justa e igualitaria, sin machismo definitivamente, Jairo. ¿Qué te parece si vamos ahora con nuestro bloque internacional? Claro que sí. Adelante. Y tenemos ya nuestra nota internacional de Japón. Señalan que falleció el ex primer ministro Shinzo Abe tras disparo, ojo, tras disparo en un miting electoral. Tras sufrir un atentado, falleció el ex primer ministro japonés Shinzo Abe. El exmandatario sufrió un paro cardiorrespiratorio tras recibir disparos de escopeta a manos de un atacante. Según las primeras versiones, Abe recibió disparos de escopeta por la espalda mientras ofrecía un discurso de campaña en la calle. Abe fue conducido en ambulancia y luego en un helicóptero hacia un hospital a donde llegó sin vida, informaron fuentes de la ciudad de Nara al oeste de Japón. La policía detuvo al presunto autor del ataque del ex primer ministro, quien ofrecía un discurso de campaña en la calle cerca a la estación de un tren. Algunos testigos afirman que Abe recibió dos disparos, tras lo cual se desplomó. El hombre, identificado como el agresor, tiene 41 años y se trata de un ex miembro del ejército japonés. El ex primer ministro de 67 años era líder conservador y figura fundamental de la política japonesa. Pese a que le practicaron varias transfusiones de sangre, no pudieron salvarle la vida. Amigos, no tenemos tiempo para más. Muchas gracias por acompañarnos en la jornada informativa de hoy. Nosotros nos reencontramos el día de lunes. Jairo, ¿qué vas a hacer el fin de semana? El fin de semana voy a dedicarlo a la lectura, porque la próxima semana tengo un examen importante. Pero los dejamos con imágenes de la libertad. Hasta mañana. Permiso. 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 Muy respeto. Permiso. weiße. Gracias por ver el video.